Ya las futbolistas acomodadas en el terreno de juego cuando Priscila Eritzel Pérez verifica que esté todo listo Y dice que el balón rueda a través de TBC Deportes, arranca la fecha número 7 de la Liga MX Femenil A través de esta señal, rojineras de Atlas, contraralladas de Monterrey desde la cancha del Estadio Jalisco Izquierda, levanta la mirada, a ver si llega, la tiene Mónica Flores, mete el trazo, viaja la pelota Ana Gaby mete los puños, saca el esférico, después el disparo que se va por encima El balón que quedaba en segunda, y esta es la primera, primera llamada por parte de Yuli Dávila Balón que queda en la parte de atrás, van a salir por el sector de la izquierda, levanta la mirada, viaja el esférico Adelante estaba Monsiváis, pero antes el cabezazo, después de Chilenda Directo a las manos de Ana Gaby Paz, buen recurso por parte de Cire Monsiváis, Abraham Pero la pelota a las manos de la guardameta Bueno, ahora si ya vimos, remate a portería de parte de las rayadas, de la voladora de Monsiváis Y una buena respuesta de la guardameta de las rojineras La infracción anterior que tiene en pelota detenida Al conjunto de las rojineras, adelante está Alisson González, viaja la pelota Va pasada, ahí está Alex Godínez, que con autoridad, con bote, se queda con ella Y ahora salir con la presión, el balón es muy, muy pasado de portera a portera Pasos largos, como el último que le enviaron a Alisson González, Axel Darinka Y cuidado que viene Bolli, y viene Bolli, solita Bolli Y turbide el disparo, ¡Gol de Atlas! ¡Gol! ¡Gol de Bolli! Regresó de lesión Le ha costado Con lágrimas Porque Bolli y turbide En su regreso se quedó cerca Y hoy, otra vez aparece en el marcador Rojinegra Sabram Mete Su tanto 250 en la historia De la Liga MX Femenil Y el primero de Iturbide, ¿no? En este torneo Decíamos que estaban más apostando hacia lo individual en trazos largos Como el último de Alisson Bueno, ahora sentirse a gusto al tener esta lesión O puede ser algo más grave Cuidado acá, Axel Ahí voy otra vez, pelea la pelota ¿Qué dice el árbitra? ¡Ay, penal! Ganaba el esférico Le pegan a Adriana Iturbide Y será penal En el momento que Rayadas parecía tener mayor control de pelota Puede tener el segundo en contra Abraham Guerrero Sí, tal cual como lo dices Habíamos visto a lo largo del partido de 28 minutos Cierto dominio de las sensaciones en el partido por parte de las Rayadas Después de despegue de Priscila Eritzel Pérez Alex Bodinez contra Alisson González Le va a pegar el ligón Alex Bodinez en el fondo Regala la pelota Alisson González Espectacular el lance de Alex Bodinez Abraham Esto se mantiene 1 por 0 Desaprovecha una gran oportunidad Sí, le meten el brazo arriba Correcto Balón para atrás Sigue siendo de Rayadas Y cuidado que viene Lua Ahí está por el callejón Lua se le va a escapar la pelota Mete el trazo Antes de que llegue al final ¡Cabezazo! ¡El balón que se va desviado! Encontró oportunidad En balón aéreo Estaba llegando de derecha a izquierda Cabezazo que apenas se va desviado Estaba Burkeraud Estaba Monsiváis Estaba Daniela Solís Adelantadas de las atacantes de Rayadas Ahora Una más pero Viene Solís Viene Solís Viene Solís La pelota Iba bajando De manera peligrosa Ana Gaby Pásase la cobertura Suelta el vuelo Pero el balón Se va por la línea de fondo Abraham Sí En la vuelta Aparece Dubá Dubá hacia adelante Se equivocan En la media luna Se abre la opción Le va a pegar Alisson González Alex Bodinez Otra vez Está en plan Magistral La guardameta De Rayadas de Monterrey Que en dos ocasiones Abraham Le ha quitado el gol A Alisson González Bueno Pero a diferencia De la primera mitad Axel En la que Sí el gol Y termina Después el penalti Pero ninguna otra Estefanía Y cuidado Que las pueden agarrar No hay paradas A las rojinegras Buscando la parte de delante Ahí está la carrera Y vean Nada más correr A Monsiváis Hace lo posible Mitzi Martínez Balón por atrás Le pueden pegar Solís Gol de Monterrey Gol 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 Apareció en el control Diana Evangelista Mete el trazo buscado Hacia el costado De la derecha La pelota Para el fondo Y esto Abram Guerrero Está empatado Uno a uno Sí Cuando también Vendrá Seis a la barrera Autorización De despegue Vendrá La capitana Rebeca Bernal Viaja la pelota Va directo El balón El balón El balón que se va por encima Será saque de meta Para Ana Gaby Paz En otro intento En pelota parada De parte de De las rayadas Que También no sé Que Ahí están tratando De llegar Alisson González Recorte Alisson González Le va a pegar Alex Godinez Otra vez aparece La guardameta De rayadas De Monterrey Abram Tercera y nada Para Alisson González Sí Justo cuando Parecía Y decíamos Que Que este equipo Del Atlas No Ya no estaba Generando mucho Que estaba Muy alejado De cualquier posibilidad Viene Esta nueva intervención De Godinez Salvando a su equipo Y acá me parece Que se salva De otra Tarjeta de amonestación Correcto Abrazó a Alisson Porque ya le había ganado La carrera La abraza Y le De las rayadas Ahí estaba Diana García Mete el trazo Otra vez Robo por parte De la zona defensiva De Rojinegras Pausa infiltrado Y este puede ser El gol de la victoria Para Rayadas Dentro del área Sale Anagabi Pausa el recorte Anagabi Todavía el disparo Gol de Rayadas Gol 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 de Monterrey En la recta final Del partido Misma fórmula Mismo resultado Rayadas Abraham Le dan la vuelta Al partido Y están ganando Dos a... Se pega con la... Con la espinilla Acá Y